Buenas tardes a nuestros seguidores de Pensa Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos en los exteriores de la dependencia policial de la Legua, justamente en el cruce de la avenida Oscar R. Benavides y la avenida del Merfose, donde la familia de la jovencita que desapareció hace tres días de dieciséis años, Katherine Yolanda Gómez Machare de dieciséis justamente ha aparecido el día de hoy en las inmediaciones de la avenida Perú, cruce con la avenida Quilca y nos encontramos con su abuela, la señora Edith, quien nos va a indicar, nos va a dar los detalles de cómo fue que encontraron a su menor nieta por estas inmediaciones, estas avenidas principales. Buenas tardes señora y bueno, ya la alegría de que haya aparecido su nieta, ¿no? De dieciséis. Buenas tardes joven, sí. Sabe que es joven primeramente darle adiós porque mi nieta ha aparecido bien y lo único indicar de que a mi nieta se le encontró en la avenida Perú con Quilca, se le encontró a mi nieta, pero doy gracias a Dios ahorita porque mi nieta ya apareció y me encuentro acá en la comisaría aún, me encuentro en la comisaría hasta que, hasta poder ver hasta las últimas consecuencias del caso de mi nieta. De lo cual, este, el día de hoy, bueno, de tantas preocupaciones que ha sido desaparecida tres días y también dándole gracias a todos ustedes por sus oraciones que oraron así, hacia la persona de mi nieta para que pueda, pueda aparecer. Le doy mil gracias de verdad a todos y quiero hacerles saber mediante este medio que mi nieta se encuentra acá en la comisaría de acá de Reynoso, La Legua, se encuentra en mi nieta y también hacerles saber de que es injusto, que es injusto que mi propia hija le haya encontrado a mi nieta incapaces, que la policía mismo no lo ha podido hacer. Le doy, de verdad, este, le hago saber a todo el mundo, a toda la gente, que son incapaces de la comisaría de La Legua de hacer esto, de haber podido hacer esto, ya que mi hija ha corrido el riesgo y el peligro de encontrar a su propia hija, sabiendo que estaba denunciada y sabiendo esto, que estaba en una alerta. Pero gracias a Dios, está bien mi nieta. Muchas gracias a todos. Señora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo la encontraron a su nieta? ¿A qué hora la encontraron? ¿Y en qué situación la encontraron? La encontraron hace aproximadamente, hace hora y media, hace hora y media, en, bueno, bueno, la han encontrado en buenas condiciones, este, no, este, la han encontrado ahí en la avenida Perú, en un hotel, un hotelucho que se ha asustado, el, se ha asustado el hotelero, que más rápido los ha querido votar, ahí donde mi hija ha intervenido con la policía, pero con la policía de otra judiricción. En este caso, su menor nieta ha sido encontrada con otra persona, en este caso, su enamorado, ¿quién sería esta persona? Es un sinvergüenza que a mi nieta la contigo, mientras las redes sociales, no conociendo mi nieta a esta persona, un sinvergüenza, que se hizo pasar por siendo un chiquillo, pero no es un chiquillo, es un hombre viejo, que tiene 24, 25 años, mientras que mi nieta tiene 16 años. A eso sí, pido justicia, para que ese hombre le caiga todo el peso de la ley, por haberse llevado a una menor de edad inocente. Él ha estado, en este caso, tres días en este hotel, o cómo es que ustedes se dieron cuenta de que se encontraba en ese lugar, les han avisado, ustedes han estado indagando, buscando, ¿cómo han, cómo ha sido? Nosotros hemos estado indagando, con mis hijas, hemos estado pegando afiches por Lima, por todos los lugares. Hoy, de ayer en la noche, mi hija pegaba afiches por allá, por Quilca. De repente, hoy en la mañana, fueron mis hijas a pegar afiches, y de lo contrario, se dieron con la sorpresa de que el sinvergüenza ese, la tenía a mi nieta ahí, ractada en un hotel. Yo pido mucha justicia, porque es desgraciado, y tiene que pagar. Bien, lo que nos ha mencionado es que están a la espera de que su nieta pueda pasar el médico legista, para ver cómo se encuentra también de salud. En estos momentos, sí. En estos momentos, estamos esperando para que la puedan pasar por médico legista, porque ahorita, en estos momentos, mi nieta está pasando por un psicólogo. Estamos esperando que pase por médico legista. Bien, muchísimas gracias, señor Edith. Nos ha brindado información, justamente, de su nieta, quien ha aparecido más o menos hace hora y media, y se encuentra ya en esta dependencia policial, en la dependencia de la legua. Ella ha sido encontrada cerca del cruce de las avenidas Perú y la avenida Quilca, en el hotel Cata. Nos menciona aquí su abuela Edith, abuela de Katherine Yolanda Gómez Machare, de 16 años, quien desapareció el 24 de febrero, cerca de las siete de la mañana, ya ha aparecido, y se encuentran justamente aquí a las afueras, en los exteriores de esta dependencia, los familiares, a la espera de que puedan realizarle todos los exámenes en el médico legista a su nieta, para poder llevarla a casa o en recaudo. Esa es la información, entonces, nosotros vamos a trasladarnos hasta otro punto de nuestra provincia constitucional, para poder seguirles llevando toda la información. Recuerde compartir esta publicación para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao. Desde las afueras de la dependencia, la legua, transmitió para ustedes Samuel Santos, para la prensa, Chalaca TV.